qué tal amigos estamos de vuelta aquí en nuestro programa en defensa de la vida continuando con este enriquecedor en manera personal lo digo enriquecedor programa que estamos realizando para todos ustedes con la intención de poder ayudarles de manera práctica han visto es un programa muy pero muy práctico para ayudarnos a educar a nuestros hijos a educar en familia estábamos abordando las nuevas pedagogías que desarrollan dentro de estas escuelas de familia y aquí un punto muy interesante que me parece oportuno tocar es el punto el tema de la autoridad siempre no es un punto de bastante discusión y preocupación por parte de nosotros los padres qué pasa con la autoridad como como establezco autoridad en mis hijos en mi hogar no hay padres que se sienten un tanto desplegados en este sentido no como figuras de autoridad que nos puedes decir al respecto carmen es tan importante el saber cómo ejercer tu autoridad como que de ello va a depender el que nuestros hijos sea sean más felices al final no porque tú ejerces bien la autoridad luego va a haber mejor ambiente en la familia con lo cual pues en casa con lo cual eso es es fundamental eso es importantísimo que tengas un buen ambiente en casa uno de los puntos más importantes en la autoridad es no gritar y cuando yo pregunto a los papás todos terminan grita o si es más me dice es que si no no me obedecen carmen yo no te equivocas vas a conseguir mucho más de ellos si 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 no gritas que si grita porque a nadie nos gusta nos gusta que nos griten así es que cuando te gritan tú cierras tú te cierras y al revés te crea mala contra la persona que te está gritando te ofuscas no te ofuscas sí exactamente entonces me dice no pero es que es imposible digo claro que se puede porque hay papás que lo hacen no y no solamente se debe en el sentido que yo les digo a ellos o pensar una cosa y para motivar a los papás para que para que no griten no y vosotros pensar una cosa que cuando vosotros gritáis a vuestros hijos porque ellos hacen algo mal lo que le estáis enseñando a vuestros hijos le estáis diciendo el mensaje que les está llegando a ellos es mira hijo mío cuando tú te enfadas esto es lo que tienes que hacer gritar enfadarte cuando algo te sienta te siente mal de algo esto es lo que tienes que hacer gritar enfadarte y sacarlo por de ti porque es lo que estoy haciendo yo contigo que soy tu ejemplo que tremendo claro de lo primero que le digo los papás es esto digo ojo cuidado gritar no porque no vas a conseguir más lo que pasa que hay que saber hacerlo normalmente nos enfadamos por lo que hacen mal sin embargo vamos a conseguir como bien has dicho mucho más de ellos si ahora vamos lo que ellos hacen bien entonces ese es el primer punto no gritar y por ejemplo un plan de acción como cómo hacer para no gritar pues lo es es decir bueno eso se reúnen con los hijos y les decía mira en esta familia no nos gusta gritar porque gritar es muy feo entonces ya le estás dando el mensaje oye gritar no es bueno ya el primer mensaje y luego se le dice mira qué os parece si hacemos algo para no gritar en la familia porque nosotros también gritamos y no nos gusta gritar pero nos olvidamos vamos a ayudarnos mutuamente es precioso ayudarse en familia para mejorar es que es algo muy bonito entonces les dice mira a partir de ahora cuando hay alguien en la familia que grite entonces la otra persona se lo puede recordar a los hijos les encanta eso de poder decir a mamá mamá pero no hay que gritar recuerda y que la mamá el hijo ve como la mamá se esfuerza entonces tienes razón hijo tienes razón hijo y baja la voz y le hace caso al hijo eso es un ejemplo es tan bonito y tú creces como papá o como mamá delante del hijo porque ve el hijo como tú te esfuerzas por ser mejor por mejorar el ambiente en la familia del hijo a mi mamá me hace caso mi papá me hace caso entonces es algo entre todos siento cuando tú le digas a tu hijo no hijo no se grita posiblemente él también se esforzará por no gritar porque lo ha visto entonces bajas el tomo de la familia eso es precioso y es posible porque nuestras escuelas nuestras familias las familias nos dicen es posible es real en mi familia no sé no se grita y los demás cuando nos ven dicen cómo hacéis qué interesante pero aquí también me gustaría si nos puedes ejemplificar este ha sido un ejemplo más que va en concreto a la educación padre hijo el hijo papá pero cómo podemos manejar mejorar potenciar la autoridad entre esposos bien evidentemente sobre todo las mamás nos cuesta más cuando a lo mejor hay uno de nosotros que estamos regañando a los hijos a veces pasa que el otro que lo ve desde fuera que a lo mejor tiene razón está viendo y dice se está pasando se está pasando o sea pobrecito mi hijo y tú interviene con buena voluntad porque te duele que tu pobre hijo está sufriendo una injusticia interviene que el otro le sienta mal que tú intervengas porque es él o ella la que está en ese momento regañando a los hijos no y no debemos hacerlo porque lo único que estamos consiguiendo en ese momento es quitarle autoridad al papá o quitarle autoridad a la mamá que se está equivocando que lo está haciendo mejor pero qué más da apóyale apóyale sólo por el hecho de ser el papá o la mamá le apoya y te ponemos a su lado luego en la habitación cuando los hijos no están delante en ahí le dices oye te has pasado y ahí le dices lo que quieras y ahí os pones de acuerdo y le lees libros y mira lo que pone aquí no 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 se debe a que has pasado al revés hay que educar positivo lo que quieras o así injusto no has visto como el otro hijo el otro hermano le hizo esto antes y le estás regañando solamente le ha regañado a él no es justo claro y es que hasta los chicos en algún momento determinado le pueden decir no claro le quita autoridad y el hijo puede sacar en cara es que papá lo dice te estás exasperando porque papá dice que tú te exasperas exactamente entonces nunca debemos quitarnos autoridad uno al otro siempre debemos apoyarnos y además nos interesa nos conviene porque por ejemplo las mamás que somos ensopriores yo creo porque nos duelen más nuestros hijos sangre de mi sangre es como una en fin y entonces te estás pasando bueno déjale no ha sido así y le quita esa autoridad y no nos interesa porque además luego cuando los hijos crezcan el papá tiene una tiene un cobra una especial importancia delante de los hijos por por naturaleza los hijos necesitan despegarse la mamá es un algo como más de pequeños y entonces ellos necesitan sentirse más como papá porque van creciendo no es necesario y es necesario entonces esa autoridad que va a tener papá si no la cuidamos nosotras las mamás y cuidamos que esa autoridad ese papá lo vean ellos como fuerte y va luego más de mayores lo vamos a tener más que nos interesa cuidar esa autoridad del papá y por eso es tan importante interesante lo que nos dices por eso hay que trabajar en equipo hay que trabajar en equipo claro esa autoridad del papá de la mamá trabajar en equipo que nos vean unidos oye mamá puedo hacer que te ha dicho papá hoy el papá puedo que te ha dicho mamá que sepan que no no vamos a ir no vamos de la mano ese es un punto muy fuerte de los padres en educación de los hijos y uno de los principales ejes que están ahora un poco chuecos a decir de la realidad no entonces ya sabemos lo importante de cómo tenemos que llevar esta autoridad entre padres y cómo debemos transmitirla a nuestros hijos interesantísimo amigos también teníamos la educación claro ya le hemos abordado es que todo va engarzado uno con otro es como una cadena yo cojo uno y voy y voy y veo en el desarrollo de los temas que ya está todo dado se ha venido dando no el ejemplo del cual ya nos ha hablado quizá en el sentido de motivada una educación motivada claro porque porque si tú quieres que educar en positivo quieres que tus hijos hagan las cosas porque ellos quieren no porque les obligamos a hacerlo si tú obligas a un niño a que se haga la cama por ejemplo todos los días el niño lo hará porque tú le obligas pero en el momento que tú no estés el niño no lo hará entonces para que el niño a quiera hacer libremente la cama todos los días hay que motivarle hay que darle motivos para que él quiera libremente hacerlo y esto hay que saber hacerlo el niño hay que saber motivar a los hijos para que ellos quieran hablar más bajito como hemos dicho antes no entonces se les motiva como se les ha motivado en este caso de la hablar más bajito bueno pues se ha hablado con ellos se les ha puesto como un juego entonces yo cada os parece si se ha hecho ver que lo bonito de una familia que no nos gritemos qué bonito entonces lo vendes entonces el niño le motiva si el niño está contento si es verdad no no queremos gritar gritar es feo y esto de gritar se da mucho en familias numerosas no porque como que todos buscan ser escuchados y es un poco complicado controlarlos pero continúan me interesa de verdad de sobremanera saber cómo lo manejaron como un juego me decía claro entonces al final lo manejas como un juego o sea tú te motivas entonces el niño es como casi como un juego dice ah pues pues sí es verdad no gritar y entonces como juego porque si mamá grita yo se lo puedo decir y ella baja la voz entonces es más un juego que bien lo hemos hecho que bien lo hemos hecho verdad nos lo hemos recordado hoy hemos grita muy poquito venga vamos a ponernos un punto nos ponemos un punto nos lo merecemos como familia si nos lo merecemos y ponemos un punto van sumando puntos pues al final de cuando consigamos 10 puntos que os parece si hacemos un bizcocho un bizcocho en la familia que no cuesta tanto o hacer el postre que a todo el mundo le gusta o tantas cosas que se pueden o vamos al parque que normalmente no vamos porque no hay tiempo bueno pues o montamos en bicicleta o yo que sea cualquier actividad en familia porque debe ser el premio en familia no debe ser un premio material y cuál es la frecuencia que aconsejaría no sé si existe alguna frecuencia aconsejable para esta motivación en familia siempre hay que motivar siempre continuar porque los hijos quieran hacer las cosas para que quieran obedecer hay que motivarles para que quieran obedecer no es que todo debe sobre a obedecer porque es tu obligación no vamos a venderse vamos a explicarle por qué hay que obedecer vamos a explicarle que todos obedecemos que obedecer es bueno pero se siente bien obedeciendo la generosidad por ejemplo la generosidad es algo precioso pero normalmente le decimos tienes que ser generoso con tu hermano eres un egoísta el niño le obligas a prestar el juguete a su hermano mi hermano mi hermano que me obligan a no motívale dile mira cuando tú dejes a tu hermano un juguete te vas a sentir tan feliz por dentro y y dios va a ser jesús va a estar tan contento contigo la virgen maría es un regalo que le haces a jesús cuando tú le dejas en tu juguete a tu hermano eres tan bueno seguro que tú lo haces posiblemente después de todo esto posiblemente que el hermano diga pues sí se lo dejo a yo te alabas le das una un abrazo y dices que generoso eres hijo y si tienes un corazón grande entonces estás fomentando el hijo que quiera ser generoso y luego puedes hacer planes de acción como hacen en nuestras escuelas de familia como por ejemplo en la en el mes de la virgen no a mí me gusta mucho este que es poner una cartulina y pones la virgen en medio y luego pues vas poniendo estrellitas cada vez que uno de la familia tengo un detalle con otro miembro de la familia como por ejemplo tener hay un solamente un yogur de fresa bueno pues un hermano se lo cede al otro hermano pues una estrella porque es porque le has tenido el el yogur que a ti te gustaba a tu hermano o yo que sé o ayudas a tu hermano en los deberes o tienes un detalle con mamá y le traes una una florecita que te has encontrado por el camino si da igual y si la traes a tu mamá pues pues otro regalo para ti porque has pensado y has tenido un detalle a tu mamá de cuanto con mamá pues otro o mamá va y le recibe a papá y le ha hecho lo que a él le gusta oye pues te he hecho esta comida que es la que a ti te gusta pues yo también voy a poner aquí nadie se escapa le estamos enseñando a crecer en valores en virtudes en saber amar en saber dar a los demás en el amor a dios en hacer las cosas como regalo a dios como regalo jesús como regalo a la virgen nos hace ser generoso nos hace pensar en los demás que es tantas cosas que se pueden hacer que lástima que el tiempo nos haya ganado pero que nos quede una idea muy en claro uno de los principales errores yo es acá entre sacado esta lección es que muchas veces hacemos hincapié en lo negativo y no en lo positivo qué importante es lo positivo cuántos actos generosos de nuestros hijos se nos pasan de largo sin embargo los actos negativos eso sí que no se nos pasan verdad entonces en estas escuelas vamos a aprender a poder captar tener esa sensibilidad con los aspectos positivos con los actos de generosidad de nuestros hijos entonces carmen una vez más por favor si nos puedes invitar aquí a toda la teleaudiencia arequipeña a esta que ya está aquí escuelas de familia al instituto europeo pues yo les invito porque además la persona que es la que lo ha traído gracias a ella que ya es de aquí de arequipa y ella cuando vio los resultados cuando ella estuvo pues trabajando con familias haciendo planes de acción con familias vio los maravillosos resultados entusiasmo de la familia contenta que estaban las familias pues pues bueno ella ha traído y ha querido traer a las escuelas aquí ella es marcela quintanilla y gracias a ella lo tenéis o sea que apuntaros porque os ayudará a sacar lo mejor de vuestra familia de nuestros hijos que es lo mejor que tenéis al final de este capítulo van a poder ustedes ver los contactos en donde van a poder encontrar a marcela muchas gracias amigos suscríbete CC por Antarctica Films Argentina